Aire, Luft, Playa, Strand, Playa, Strand, Playa. Strand, Playa, Strand, Cuenco, Skel, Cuenco, Skel, Puente, Bru, Puente, Bru, Puente, Bru, Puente, Bru, Acampar, Laia, Acampar, Laia, Acampar, Laia, Comprar, Købe, Comprar, Købe, Comprar, Købe, Lyset, Brillante, Lyset, Grande, Stor, Grande, Stor. Grande, Stor, Grande, Stor, Banco, Bink, Banco, Bink, Banco, Bink, Banco, Bink, Banera, Pud, Bañera, Pud, Bañera, Pud, Bañera, Pud, Bañera, Pud, Aire, Luft, Aire, Luft, Playa, Strand, Playa, Strand, Playa, Strand, Cuenco, Skel, Cuenco, Skel, Puente, Bru, Puente, Bru, Acampar, Leia, Acampar, Leia, Acampar, Laia, Comprar, Købe, Comprar, Købe, ブ, Bleset, Bell Yejbbbb, Peu, Duas, Rakin' Bons, 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 Aire, putz bañera putz plátano pennein plátano pennein plátano pennein plátano pennein aeropuerto Lufthau aeropuerto Lufthau Aeropuerto Lufthau Aeropuerto Lufthau Apartamento Lejlighed Apartamento Lejlighed Apartamento Lejlighed Apartamento Lejlighed Otoño Efterår Otoño Estou Otoño Estou Otoño Estou Manzana Iple Manzana Iple Manzana Iple Manzana Iple Entra Blint Blint Entra Blint Entra Blint Entra Blint Acto Acto Penning Acto Penming Acto Penning Penning A través Através de. Tarde. Tarde. Platano. Aeropuerto. Lufthavn. Aeropuerto. Apartamento. Lejlighed. Otoño. Efterår. Otoño. Efto. Manzana. Eible. Manzana. Eible. Entra. Blend. Entra. Blend. Acerca de. O. Acerca de. O. Acto. Handling. Acto. Handling. Através de. Et course. A través de. Et course. Tarde. Eftermiddag. Tarde. Eftermiddag. Dirección. Dirección. Etrás. Dirección. Etrás. Dirección. Etrás. Temeroso. Temeroso. Pani. Temeroso. Pani. Temeroso. Pani. ¿Después? ¿Otra vez? ¿Y quién? ¿Otra vez? ¿Y quién? ¿Otra vez? ¿Y quién? ¿Otra vez? ¿Y quién? ¿Años? ¿Eller? ¿Años? ¿Eller? ¿Años? ¿Eller? ¿Hace? ¿Suden? ¿Hace? ¿Suden? ¿Hace? ¿Suden? ¿Hace? ¿Suden? ¿Todos? ¿Él? ¿Todos? ¿Él? ¿Todos? ¿Él? ¿Todos? ¿Él? Al aprovechando ¿Äür? ¿ Aa pelo arco? spontaneously ¿Todos? ¿Siem? ¿Todos? ¿Unh? O I O I O I O Dirección Etras Dirección Etras Temeroso Bang Temeroso Bang Después Efter Después Efter Otra vez Igen Otra vez Igen Años Alder Años Alder Hace Siden Hace Siden Todos Alle Todos Alle A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Siempre Altid Siempre Altid I O I O Enojado Vuel Enojado Vuel Enojado Vuel Enojado Vuel Responder 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 una alrededor llegar 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 como som como som como som pedir 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 a p p a p p a a po dia tante dia tante dia tante dia tante lejos vek lejos vek lejos vek lejos vek enojado vred enojado vred responder zwar responder zwar alguna nun alguna nu alrededor rundom alrededor rundom llegar an llegar an como som som como som pedir spur pedir spur a a po a po dia tante dia tante lejos vek 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 atras to be atras to be atras to be atras to be malo toli malo toli malo toli malo toli bolso bolso teske bolso teske bolso teske bolso teske bolso bolso globo pelón globo pelón globo pelón globo pelón banda pon banda pon banda pon banda pon cesta cub cesta cub cesta cub cesta cub ser vio ser via ser via ser via joso vea joso vea joso vea joso vea hel her so smook hel oso mus mug adras åb ihr chuta mäl to Huhr Tólig Bolso Tásque Bolso Tásque Bola Bolte Bola Bolte Globo Belón Globo Belón Banda Pon Banda Pon Cesta Curve Cesta Curve Ser Vía Ser Vía Oso Pea Oso Pea Hermoso Smok Hermoso Smok ¿Por qué? For ti Por qué For ti Por qué For ti Por qué For ti Volverse Plie Volverse Volverse Plieb Volverse Plieb Plieb Cama C 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 Empezar. Begin, empezar, begin, empezar, begin, empezar, begin, detrás, pay, detrás, pay, detrás, pay. Campana, clock, campana, clock, campana, clock, abajo, una, abajo, una, abajo, una, abajo. Junto a, ved siden af, entre, mellem. Entre, milten, entre, milten. Bicicleta, cycle, bicicleta, cycle. Porque, 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 volverse, blive, volverse, blive. Cama, sing, cama, sing, empezar, begin, detrás, pay, detrás, pay. Campana, clock, campana, clock, campana, clock, abajo, una, abajo, una, junto a, ved siden af, junto a, ved siden af, entre, mellem. Entre, milten, bicicleta, cycle, bicicleta, cycle, pájaro, ful, pájaro, ful. Cumpleaños, ful. Cumpleaños, ful. Cumpleaños, ful. Fuselstay, cumpleaños, fuselstay, negro, sort, negro, sort, negro, sort, negro, sort, Soplo, please, 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 S azul blu tablero bestiose tablero bestiose tablero tablero bestiose bate bod bot bote put bote put cuerpo leem cuerpo leem cuerpo leem cuerpo leem libro pistol libro pistol libro pistol libro pistol botella flasque botella flasque botella flasque botella flasque pájaro fool pájaro fool cumpleaños fuselstay cumpleaños fuselstay negro sort negro sort soplo please soplo please azul blu azul blu tablero bestiose tablero bestiose bote put 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 cuerpo leem cuerpo leem libro pistol libro pistol botella botella flasque botella flasque caja box caja box caja box caja box x niño troang niño troang niño troang troang junpan brú junpan brú junpan brú junpan brú descanso pause descanso pause descanso descanso pause descanso desayuno montmed desayuno montmed desayuno montmed desayuno montmed traer salm traer salm traer salm traer salm hermano po hermano po hermano po hermano brú 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 marrón brú marrón brú marrón brú cepillo past cepillo past cepillo past cepillo past construir construir búke construir búke construir búke búke caja box caja box niño niño dreng niño dreng junpan brú junpan brú descanso pause descanso pause desayuno mor desayuno mor traer talm traer talm hermano brú hermano brú marrón brú brú marrón brú cepillo búrste cepillo búrste construir búke construír búke quemar 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 trowel, ocupado, trowel, ocupado, trowel, pero, men, pero, men, pero, men, pero, men, mantequilla, sma, mantequilla, sma, botón, knap, 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 bor, adiós, 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 favel, adiós, favel, calendario, calena, calendario, calena, calendario, calena, pastel, qué, pastel, qué. Pastel, qué, pastel, qué. llamada opkald llamada opkald llamada opkald llamada opkald quemar brænde quemar brænde ocupado travl ocupado travl pero men pero men mantequilla smør mantequilla smør botón knap botón knap por 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 ved adios farvel adios farvel kalendario kalender kalender pastel 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 qué llamada opkald llamada opkald cámara camera 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 techo loft techo loft techo loft techo loft iglesia iglesia kirk iglesia iglesia kirk iglesia kirk ciudad ciudad pu antes de fur antes de fur antes de fur antes de fur oscura oscura murk oscura murk oscura murk murk ciervo jort delfín 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 conducir kyra conducir kyra conducir tierra tierra cámara cámara techo techo loft iglesia kirche ciudad ciudad antes de fur oscuro murk oscuro murk ciervo jord ciervo jord delfín 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 conducir küer conducir küer tierra jorn tierra jorn noche aften noche aften noche aften noche aften familia 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 granja piso jardín 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 port 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 hierba gris hierba gris hierba gris tener chó tener chó tener chó tener chó tener chó grüb rube uber tru uber tru Familia Granja Granja Piso Etage Jardín Jardín Portón Port Portón Port Hierba Grás Hierba Grás Tener 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 Grupo 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 Uva Trú Uva Trú Vaso Glas Vaso Glas Vaso Glas Vaso Glas Divertido Divertido Short Divertido Short Divertido Divertido Short Amigo Amigo Ven Amigo 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 Ven Amigo Cuidado 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 Amigo Llevar Be a Be a Be a Llevar Be a Llevar Be a Be a Cassette Gato. Captura, Fangsd, Captura, Fangsd, Captura, Fangsd, Captura, Fangsd, Fentrar, Sintrum, Silla, Stål, Silla, Stål, Silla, Stål, Silla, Stål, Vaso, Glass, Vaso, Glass, Divertido, Short, Divertido, Short, Amigo, Ven, Amigo, Ven, Cuidado, Omsow, Cuidado, Omsow, Llevar, Bär, Llevar, Bär, Casete, 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 Gato, Cat, Gato, Cat, Captura, Fangsd, Captura, Fangsd, Captura, Fangsd, Centrar, Centrum, Centrum, Silla, Stål, Silla, Stål, Tiza, Cuit, Tiza, Cuit, Tiza, Cuit, Cambio, Leom, Cambio, Leom, Cambio, Leom, Cambio, Leom, Barato, Pili, Barato, Pili, Barato, Pili, queso pollo palillo spisepin palillo spisepin palillo spisepin palillo spisepin passe klasse 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 kompañera de clases kasa kamerat kompañera de klases klasa kamerat kompañera de clases. Compañera de clases. Limpiar. Su vida. Su vida. Su vida. Cladre. Tiza. 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 Cambio. Lave om. Cambio. Lave om. Barato. Billig. Barato. 檄. Qué so. Ost. Qué so. Ost. Pollo. Qué ing. Pollo. Qué ing. Pollo. Qué ing. Pálillo. Respice pin. Pálillo. Spice pin. clase compañera de clases limpiar subida reloj cerrar 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 ropa cerrar 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 nue sky capa frage capa frage capa frage capa frage cafe 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 Munt. Acuñar. Munt. Acuñar. Munt. Acuñar. Munt. Frío. Cort. Frío. Cort. Frio. Cort. Ven. Come. Ven. Come. Ven. Come. Ven. Come. Cocinar. Lav o' mad. Colocinar. Lav o' mad. Cozinar. Lav o' mad. Cozinar. Lav o' mad. Cozinar. creative trouble. UR Cerrar Ropa Nube Sky Nube Sky Kappa Frakke Kappa Frakke Café 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 Acuñar Mynt Frio Kort Frio Kort Ben Komme Ben Komme Komme Cucinar Lager mad Cucinar Lager mad Y Y Fitnok Y Fitnok Y Fitnok Dubbo Kupi Dubbo Kupi Dubbo Kupi Dubbo Kupi Jørne Jørne Contar Tele Contar Tele Contar Tele Contar Tele País País Le País Le País País Le Kurs 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 Prima depart Fejda Prima Прima Fader Krima Fader Kupir Kupir Dækken over Kupir Dækken over Kupir Dækken over Cubrir Dekke over Vaca Co Vaca Co Vaca Co Vaca Co Lapiz de color Farve blyant 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 Guay Fet nok Guay Fet nok Dubbo Copi Dubbo Copi Eskina Jørne Eskina Hjørne Contar Tele Contar Tele País Land País Land Kursor 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 Ut Prima Fedder Prima Fedder Kubrir Dekke over Kubrir Dekke over Vaca K K K K K R Lápiz de color Farve blyant Lápiz de color Farve blyant KREMA cruz cruzar cruz cruzar cruz cruzar cruz cruzar Llorar, cruz, llorar, skrí, llorar, skrí, llorar, skrí, cortina, skí, cortar, Ga' R. skier, danza, danza. danza peligroso peligroso fecha fecha te crema flyde crema flyde cruzar kryds cruzar cruz llorar cortina kartina kartina kartin cortar skier cortar skier danza dance danza dance peligroso fallit peligroso fallit fecha techo fecha techo hija dedo hija dedo día te día te muerto tu muerto tu muerto 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 tu circulo siakl cirkula siakl cirkula siakl cirkula siakl profundo tu profundo tu profundo tu profundo tu escritorio escritori escritorio marcar wow skin marcar wow skin marcar wow skin marcar Woskid, Diario, Taupu, Diccionario, Uopu, Diccionario, Uopu, Diccionario, Uopu. Diccionario, Uopu, Morir, Du, Morir, Du, Morir, Du, Cena, Aftensma, Cena, Aftensma, Cena, Aftensma, Cena, Aftensma, Sucio, Snaus, Sucio, Snaus, Sucio, Snaus, Muerto, Ded, Muerto, Ded, Círculo, 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 Ipua, Marcar, Woskid, Marcar, Woskid, Diario, Taupu, Diario, Taupu, Diccionario, Uopu, Diccionario, Uopu, Morir, Diccionario, Morir, Diccionario, Uopu, Morir, Diccionario, Morir, Diccionario, Cena, Aftensma, Cena, Aftensma, Sucio, Snauset, Sucio, Snauset, Plato, Plato, Fal, Plato, Fal, Plato, Fal, Hacer, Que, Hacer, Que, Hacer, Que, Hacer, Que, perro muñeca muñeca puerta dibujar 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 sueño sueño vestido 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 caso si caso si caso si caso se bebe 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 drikke plato fad plato fad hacer 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 perro perro muñeca 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 puerta 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 dör díbuja 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 can a si a Beber Dreg Beber Dreg Sala Chal Sala Chal Sala Chal Sala Chal Tambor Trom Tambor Trom Tambor Trom Tambor Trom Seco Tyre Seco Tyre Seco Seco Tyre Pato 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 Este Öst 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 Este Öst Fácil Let Fácil Let Fácil Let Fácil Let Comer Comer Spise Comer Spise Comer Spise Comer Spise Tambora Epica Fácil Tide Spine Pato Fácil Éx Espe a pato a oreja 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 temprano tidlig temprano tidlig este öst este fácil let fácil let comer spise comer spise huevo egg huevo egg vacío chom vacío chom vacío chom vacío chom ene motor 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 disfrutar disfrutar god god disfrutar god disfrutar god suficiente no suficiente no suficiente no suficiente no troc borrador 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 viscly borrador viscly borrador viscly el cada vas hibbat 파�ful dua exc de eran bas Ejemplo Excelente Fremraven Excitar Ophise Excitar Obhise Excitar Obhise Excitar Obhise Vacío Tom Vacío Tom Fin En Fin En Motor 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 Disfrutar God fornøyelse Disfrutar God fornøyelse Suficiente Nok Suficiente Nok Borrador Viske Viskelyder Borrador Viskelyder Cada Vær Cada Vær Ejemplo 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 Excelente Excelente Fremragende Excelente Fremragende Hextitar Ophise Hextitar Ophise Exkusa Omskylning Exkusa Omskylning Exkusa Omskylning Exkusa Omskylning Ejercicio Omskylning Ejercicio Dего Mosskylning Ejercicio Dего Mosskylning Ejercicio Dего Mosskylning Ojo, oi, cara, enzicht, cara, enzicht, cara, enzicht, hecho, factum, hecho, factum, hecho. factum, hecho, factum, justa, ratfærdig, justa, ratfærdig, rapido, purdi, rapido, purdi, rapido, purdi, rapido, purdi, gordo, fil, gordo, fil, gordo, fil, famoso, berömd, famoso, berömd, famoso, berömd, famoso, berömd. pocos, fo, pocos, fo, pocos, fo, pocos, fo, excusa, unschooling, excusa, unschooling, ejercicio, ojo, oi, ojo, oi, cara, enzicht, cara, enzicht, hecho, factum, hecho, factum, justa, ratfærdig, justa, ratfærdig, rapido, purdi, rapido, purdi, gordo, fil, gordo, fil, famoso, berömd, famoso, berömd, pocos, fo, pocos, fo, campo, mark, campo, mark, campo, mark, lucia, Kemp, lucia, k temp, lucia, kemp, lucia, k Richard, k kijner, Fühle. Llenar. Fühle. Encontrar. Fine. Encontrar. Fine. Encontrar. Fine. Encontrar. Fine. Multa, bő, terminar, afslut, terminar, afslut, terminar, afslut, terminar. Auslut, fuego, il, fuego, il, fuego, il, pez, fisk, pez, fisk, pez, fisk, pez, fisk. Fisk, pez, fisk, fíjar, hide up, fíjar, hide up, fíjar, hide up, flor, blomst, flor, blomst, flor, blomst, flor. Blomst, flor, blomst, campo, mark, campo, mark, lucha, kimb, lucha, kimb, fíjar, 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 fíjar ¡Auslud! ¡Fuego! ¡Il! ¡Fuego! ¡Il! ¡Pez! ¡Fisk! ¡Pez! ¡Fisk! ¡Fisk! ¡Fijar! 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 ¡Flor! ¡Flor! ¡Blomst! ¡Flor! ¡Blomst! ¡Volar! ¡Flyve! ¡Volar! ¡Flyve! ¡Volar! ¡Flyve! ¡Seguir! ¡Följe efter! ¡Seguir! ¡Följe efter! ¡Seguir! ¡Följe efter! ¡Seguir! ¡Följe efter! ¡Följe efter! ¡Comida! ¡Mad! ¡Comida! comida comida tonto 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 pie pied 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 para til para til para til para chill olvidar claim olvidar claim olvidar claim olvidar claim tenedor café tenedor café tenedor café tenedor café gratis 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 padre foe padre foe foe padre foe volar fly fly volar fly seguir følge efter comida med comida comida med tonto na tonto na pie foe 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 para chill para chill olvidar no gleam ye qu ans ين Tenedor Gratis Padre Faux Sensación Fuele Fresco 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 Desde Y fra Desde Y fra Desde Y fra Desde Y fra Frente Fallen Frente 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 Fruita 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 juego amable amable obtener obtener fu obtener fu niña pi niña pi niña pi niña pi sensación sensación fresco 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 desde ufra desde ufra frente vor frente vor fruta 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 Mi Obtener Fó Obtener Fó Niña Pige Niña Pige Guante Handske Guante Handske Guante Handske Guante Handske Ir Go Ir Go Ir Go Ir Go Dios Gud Dios Gud Dios Gud Dios Gud Oro Cool Oro Cool Oro Cool Oro Cool Bueno God Bueno God Bueno God Bueno God Abuela Pes More Abuela Pes More Abuela Pes More gris co gris co gris co gris co genial store genial store genial store genial store verde grün verde grün verde grün verde grün suelo jord suelo jord suelo jord suelo jord guante handske guante handske ir go ir go duos gud jord oro guel oro guel bueno God Bueno God Abuela Beste mor Abuela Beste mor Gris Gros Gris Gros Genial Stor Genial Stor Verde Grøn Verde Grøn Suelo Jord Suelo Jord Crecer Dyrke Crecer Dyrke Crecer Dyrke Crecer Dyrke Pelo Tore Pelo Tore Pelo Tore 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 Mitad Held Mitad Held Mitad Held Mitad Held Mano Horn Mano Horn Mano Horn Horn Encargarse de Horn Encargarse de Horn Encargarse de Horn Encargarse de Horn Ocurrir Ski Ocurrir Ski Ocurrir Ski Ocurrir Ski Feliz Lygni Feliz Lygni Feliz Lygni Feliz Lygni Difficil Chort Difficil Chort Difficil Chort Difficil Chort Odio Health Odio Health Odio Health 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 Crescer Dyrke Crescer Dyrke Pelo Tó Pelo Tó Mitad Held Mitad Held Mano Hón Mano Hón Encargarse de Hónter Encargarse de Hónter Ocurrir Ski Ocurrir Ski Feliz Lykkelig Feliz Lykkelig Difícil Taught Difícil Taught Odio Held Odio Held Held Hén 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 Cabeza Hude Cabeza Húl Cabeza Húl Cabeza Húl Oír Húr Oír Húr Oír Húr Oír Húr Corazón Corazón Húr Corazón Húr Húr Corazón Húr Pesado Chú Pesado Chú Pesado Chú Pesado Chú Hola Hi Hola Hi Hola Hi Hola Hi Ayuda Yilt Ayuda Yilt Ayuda Yilt Gallina Gallina Töne Gallina Töne Gallina Töne Gallina Töne Hackí Her Hackí Her Hackí Her Hackí Her Escónder Schiúl Escónder Schiúl Escónder Schiúl Escónder Schiúl Alto 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 Cabeza Húl Cabeza Húl Oír Húr Oír Húr Corazón Yard Corazón Yard Pesado Tu Pesado Tu Hola Hi Hola Hi Ayuda Yelp Ayuda Yelp Gallina Töne Gallina Töne Aquí Her Aquí Her Esconder Skule Esconder Skule Alto Hoy Alto Hoy Colina Park Colina Park Colina Park Colina Park Vacaciones Fier Vacaciones Fier Vacaciones Fier Vacaciones Fier Casa Who's Casa Who's Casa Who's Casa Who's Is Isla 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 Lago Su Lago Su Lago 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 Su Mapa Cod Mapa Cod Mapa Cod Mapa Cod Sa voucher Mapa Field Mapa Lago Lago H Lago Lago Piau Montaña Piau Montaña Piau Agradable Pin Agradable Pin Agradable Pin Agradable Pin Colina Parque Colina Parque Vacaciones Fier Vacaciones Fier Casa Hús Casa Hús Hielo Is Hielo Is Isla 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 Lago Su Lago Su Mapa Chord Mapa Chord Mañana Morning 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 Montaña Piau Montaña Piau Agradable Pin Agrade Piau Oficina Oficina Kontor Oficina Oficina Kontor Oficina Kontor Bino Fier 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 Bino Fier Tre Lluvi Lluvia Lluvia Rine Lluvia Lluvia Rine Lluvia Rine Spørgsmol Rio Flod Rio Flod Rio Flod Rio Flod Rosa Rose Rosa Rose Rosa Rose Mar How Mar How Mar How Mar How Hembiar Skip Hembiar Skip Hembiar Skip Hembiar Skip Plata Søl Plata Søl Plata Søl 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 Excursionismo Vandring Excursionismo Vandring Exkursionismo Vandring Oficina Kontor Oficina Kontor Pino Fyretre Pino Fyretre Ljubia 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 Pregunta Spørgsmål Pregunta Spørgsmol Rio Flod Rio Flod Rosa Rose Rosa Rose Mar Hav Mar Hav Hembiar Skib Hembiar Skib Plata Søl Plata Søl Exkursionismo Vandring Exkursionismo Vandring Sostener Holde Sostener Holde Sostener Holde Sostener Holde Agujero Holde Agujero Holde Agujero Holde Agujero Esperanza Hopo Esperanza Hopo Esperanza Hopo Manguera Slang Manguera Slang Manguera Slang Manguera Slang Caballo Christ Caballo Hist Caballo Hist Caballo Hist caliente 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 hora chín hora chín hora chín hora chín como vodn como vodn como vodn como vodn cien chúna cien chúna cien chúna cien chúna hambriento chúna hambriento chúna hambriento chúna chúna pero cló chúna chúna Caliente. Hora. Hora. Como. Boden. Como. Boden. Cien. Juno. Cien. Juno. Ambriento. Sulten. Ambriento. Sulten. Matar. Træbe. Matar. Træbe. Træbe. Matar. Træbe. Brisa. Skøne sig. Brisa. Skøne sig. Brisa. Skøne sig. Herir. Gør ont. Herir. Gør ont. Herir. Gør ont. Herir. Gør ont. yo pensar Tienque, pensar, tienque, pensar, tienque, pensar, tienque, cocina, Colombia, cocina, 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 rodilla, Cne, rodilla, cney, rodilla, cnee, rodilla, cnee, cuchillo, cn saw. Cuchillo, cniew, cuchillo, cniew, cuchillo, cniew, golpe, punk, golpe, punk, golpe, punk. Si, vis, si, vis, si, vis, matar, treb, matar, treb, prisa, skynde sig, prisa. Skynde sig. Herir. Gør ondt. Herir. Gør ondt. Jo. Ja. Jo. Ja. Pensar. Tænke. Pensar. Tænke. Cocina. Küken. Cocina. Küken. Rodilla. Knie. Rodilla. Knie. Cuchillo. Knie. Cuchillo. Knie. Golpe. Punk. Golpe. Punk. Si. Vis. Si. Vis. Enfermo. Su. Enfermo. Su. Enfermo. Su. Hen. I. Hen. I. Hen. I. Hen. I. Tinta. Blick. Tinta. Blick. Tinta. Blick. Tinta. Blick. Introducir. Infur. Introducir. Intraducir. Infur. Intraducir. Infur. Intraducir. Infur. Eso. T. Eso. T. Eso. T. Eso. T. Unirse. T. Z. Unirse. T. T. Unirse. T. Sl. Unirse. T. Sl. T. Hugo. T. 知'. Hugo. T. T. Hugo. T. S. Hugo. T. juice saltar hop saltar hop saltar hop saltar hop solo li solo li solo li solo li mantener hol mantener hol mantener hol enfermo su enfermo su hen y hen y tinta blick introducir infir intraducir infir eso te eso te unirse tilslute unirse tilslute hugo juice hugo juice saltar hop saltar hop solo li solo li mantener hol mantener hol no no a la する jamie Nögle Patada Sparge Patada Sparge Patada Sparge Patada Sparge Tipo Venlig Tipo Venlig Tipo Venlig Tipo Venlig Rey Kong Rey Kong Rey Kong Rey Kong Saber We got Saber We got Saber We got Saber We got Dama Tame Dama Tame Lampar Lampara Lamp 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 Sist Risa Grine Diriger Diriger At Führ Diriger At Führ Diriger At Führ Llave Nögle Llave Nögle Patada Sparge Patada Sparge Tipo Venlig Tipo Venlig Rey Kong Rey Kong Saber We got Saber We got Dama Teem Dama Teem Lámpara Lamb Lámpara Lamb Último Sist Último Sist Risa Aprender Lier Salir Forlén Salir Forlæden Salir Forlæden Izkerda Venstre Izkerda Venstre Izkerda Venstre Izkerda Venstre Pierna Pien Pierna Pien Pierna 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 Pien Lekción Lekse 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 Dejar Lekse 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 Carta Breve Carta Breve Carta Breve Biblioteca 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 Mentira Hoja Aprender Ler Salir Forlade Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Lección Dejar Lede Dejar Lede Carta Breve Carta Breve Biblioteca 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 Mentira Lique Mentira Lique Ligero Luz Ligero Luz Ligero Luz Ligero Luz Me gusta Me gusta Synes gott om Me gusta Synes gott om Me gusta Synes gott om Luz 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 Lyd Labio Lista Lista Escucha Escucha Pequeño Lile Pequeño Lile Pequeño Vivir Direct Vivir Direct Largo La Largo La Largo La Ligero Luz Ligero Luz Me gusta Liga 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 Heldi, suerte, Heldi, suerte, Heldi, almuerzo, almuerzo, correo, post, correo, post, correo, post, hombre, men, hombre, men, hombre, men, hombre, men, mira, see, mira, see, perder, table, perder, table, mucho, messe, mucho, messe, ruidoso, højt, ruidoso, højt, amor, kærlighed, amor, kærlighed, bajo, lav, bajo, lav, suerte, heldi, suerte, heldi, almuerzo, frokost, almuerzo, frokost, correo, post, correo, post, correo, post, hombre, men, hombre, men, muchos, man, muchos, man, muchos, man, otros, Marzo. Mercado. Mag. Mercado. Mag. Mercado. Mago. Mercado. Mago. Casar. Gifte. Casar. Gifte. Casar. Gifte. Casar. Gifte. Importar. Stoff. Importar. Stoff. Importar. Stoff. Importar. Stoff. Mayo. Can. Mayo. Can. Mayo. Can. Mayo. Can. Carne. Cud. Carne. 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 Mueve, reunirse, mueve, metro, múler, metro, múler, metro, múler, medio, miden, medio, miden, medio, mitten, medio, miden, muchos, mán, muchos, mán, marzo, mátz, marzo, mátz, mercado, mag, mercado, marge, casar, gifte, casar, gifte, importar, stof, importar, stof, mayo, can, mayo, can, carne, carne, kúd, carne, kúd, reunirse, múde, reunirse, múde, metro, múler, metro, múler, medio, miden, medio, miden, leche, melk, leche, melk, leche, melk, leche, melk, espéjol, 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 espéj Espejo Spile Dinero Ping Dinero Ping Dinero Ping Dinero Ping Mono Able Mono Able Mono Able Mono Able Mes Måned Mes Måned Mes Måned Mes Måned Luna Måne Luna Moon Moon Luna Moon Måned 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 mon, boca, mon, boca, mon, boca, mon, movimiento, te ves a, movimiento, te ves a, movimiento, te ves a, leche, milk, leche, milk, minuto, 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 espejo, speil, espejo, speil, dinero, penge, dinero, penge, mono, abel, mono, abel, mes, moned, mes, moned, luna, moon, luna, moon, madre, mu, madre, mu, boca, moon, boca, moon, movimiento, te ves a, movimiento, te ves a, dentro, in y, dentro, in y, dentro, in y, música, musik, 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 debé, skeel, debé, skeel, debé, skeel, nombre, noun, nombre, noun, nombre, navn, nombre, navn, estrecho, smal, estrecho, smal, estrecho, smal, estrecho, smal, cerca, nær, nær, ved, cerca, 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 nær, ved health necesitar brufo necesitar brufo necesitar brufo necesitar brufo nunca altri nunca altri nunca altri nunca altri nuevo mucho nuevo mucho nuevo mucho nuevo mucho dentro y ni dentro y música music 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 debe scale debe scale nombre nombre navn nombre navn estrecho small estrecho small cerca nærvid cerca nærvid cuello hals cuello hals hals necesitar brufo necesitar brufo nunca nunca aldrig nunca nubo 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 Noticias, nyheder Siguiente, niste Siguiente, niste Siguiente, niste Siguiente, niste Ruido Estoy Ruido Estoy Ruido Estoy Ruido Estoy Nariz Nis Nariz Nis Nariz Nis Nariz Nis No Ic No Ic No Ic No Ic Nota Pimeac Nota Pimeac Nota Pimeac Nota Pimeac Jaora Nu Jaora Nu Jaora Nu Jaora Nu Número 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 Enfermera enfermera en punto en punto en punto en punto en punto en punto noticias noticias no ik no ik nota pimeac nota pimeac ahora nu ahora nu número 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 enfermera enfermera en punto en punto o clock apagado apagado petróleo petróleo uly petróleo uly petróleo uly antiguo game antiguo game antiguo game antiguo game una vez engelska una vez engelska una vez engelska una vez engelska kun abierto open abierto open abierto open abierto open afuera ud afuera ud afuera ud página s página s página s pintar mailing pintar mailing pintar mailing pintar mailing par pa par pa par pa par pa A. Apagado. E. Apagado. E. Petróleo. Ull. Petróleo. Ull. Antiguo. Gamel. Antiguo. Gamel. Una vez. Enkeltgang. Solamente. Kun. Abierto. Open. Afuera. Ud. Página. Sede. Página. Sede. Pintar. Mailing. Pintar. Mailing. Par. 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 Pantalones. Búxer. Pantalones. Búxer. Pantalones. Búxer. P fonts. Pbas. P lempar. talking. Páppel. Pápiér. Páppel. Pápel. Pápiér. Pápiér. Páppeli. Pápiér. Pappiér. Páppeli. Páppel. Páppeli. Papir Perdón Omforladelse Perdón Omforladelse Perdón Perdón Omforladelse Parque Vakir Parque Vakir Parque Parque Partido 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 Pasar Pesa Pasar Pesa Paga Pinchain 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 Betale, paz, fron, paz, fron, paz, fron, paz, fron, pera, 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 pera. pera lápiz pantalones papel papir perdón omforladelse parque 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 partido partido pasar pasar pager 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 prød paz frød pera 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 per lapiz bluant 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 gente mennesker gente mennesker gente mennesker gente mennesker ruc 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 Recojer. Pluk. Imagen. Billede. Imagen. Billede. Imagen. Billede. Trozo. Styk. Trozo. Styk. Trozo. Styk. Trozo. Styk. Cerdo. Svin. Cerdo. 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 Rosado. Lyserød. Rosado. Lyserød. Rosado. Lyserød. Rosado. Lyserød. Tuvo. Rue. Tuvo. Rue. Tuvo. Rue. Tuvo. Rue. Lugar. Lugar. Plæsir. Lugar. Plæsir. Lugar. Lugar. Plæsir. Havion. Plæn. Plænt. Plænta. Plæntr. Plæntr. Plante Planta Plante Gente Mennesker Gente Mennesker Recoger Pluk Recoger Pluk Imagen Billed Imagen Billed Trozo Stykke Trozo Stykke Cerdo Svin Cerdo Svin Rosado Lyserød Rosado Lyserød Dubo Rør Lugar Placer Lugar Placer Havion F-ly Havion F-ly Planta Plante Planta Plante Hugar Spille Hugar Spille 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 Jugar Spille Placer 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 Punto 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 policía pobre pobre poster placate patata patata praktika practica presente Presente jugar jugar placer placer bolsillo lome punto policía 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 pobre færdige pobre færdige poster plaket patata kartofel patata kartofel práctica práctica presente tilstede presente tilstede bonita Schmuck, bonita, Schmuck, bonita, Schmuck, bonita, Schmuck. Impresión, Frenz, impresión, Frenz, impresión, Frenz, impresión, Frenz, Halar, taiga, halar, taiga, haalar, taiga. Hempujar Scobe Hempujar Scobe Hempujar Scobe Hempujar Scobe O Ila O Ila O Ila O Ila Poner Seed Poner Seed Poner Seed Poner Seed Reina Toning Reina Toning Reina Toning Toning Tranquilo Guli Tranquilo Guli Tranquilo Guli Tranquilo Guli Arcoiris Rambu Arcoiris Rambu Arcoiris Rambu Arcoiris Rambu Ler Les Ler Les Les Ler Les Ler Les Bonita Bonita Smog Bonita Smog Impresión Trenz Impresión Trenz Halar Teige Halar Teige Hempujar Hempujar Skope Skope O Eller O Eller Poner Seed Poner Seed Reina Troning Reina Troning Tranquilo Juli Tranquilo Juli Arcoiris Rambu Arcoiris Rambu Ler Les Ler Les Listo Parat Listo Parat Listo Parat Listo Parat Grabar Opte Grabar Opte Grabar Opte Rojo Rojo Ryd Rojo Ryd Ryd Rojo Ryd Recuerda Husk Recuerda Husk Recuerda Husk Recuerda Husk D E D E D E D E Repetir 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 Quince Repetir Quince Repetir Quince Regreso Bien chupi. Regreso. Bien chupi. Regreso. Bien chupi. Regreso. Bien chupi. cinta, pon, cinta, pon, cinta, pon, cinta, pon. harroz, véis, rico, gank, rico, gank, rico, gank, rico, gank, RICO RICO Listo Parat Listo Parat Grabar Optag Grabar Optag Rojo Rued Rojo Rued Recuerda Husk Recuerda Husk De E De E Repetir Quince Repetir Quince Regreso Vente Pei Regreso Vente Pei Cinta Pon Cinta Pon Arroz Arroz RICO RIC RICO 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 RIC CORRECTO RIC CORRECTO RIC CORRECTO RIC CORRECTO RIC La carretera VEJ 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 La carretera VEJ La carretera VEJ COHETE 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 RODAR UL RODAR UL RODAR UL RODAR UL NORTE NOR NORTE NUR HABITACIÓN WEALSE HABITACIÓN WEALSE HABITACIÓN WEALSE Habitación Redondo Regla A menudo Chich A menudo Chich A menudo Chich A menudo Chich Correr Lube Correr Lube Correr Lube Correr Lube Correcto Reit Correcto Reit La carretera Veil La carretera Vej Coete Arquete Coete Arquete Rodar Rull Rodar Rull Norte Núr 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 Habitación Værelse Habitación Værelse Redondo Vón Redondo Vón Regla Lineal Regla Lineal A menudo Chich A menudo Chich Correr 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 Lube Triste 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 Seguro Seca Seguro Seca Seguro Seca Seguro Sique Otro Ando Otro Ando Otro Ando Otro Ando Ensalada Salet Ensalada Salet Ensalada Salet Ensalada Salet Mismo Sam Mismo Sam Mismo Sam Mismo Sam Decir Si Decir Si Decir Si Decir Si Colegio School Colegio School Colegio School School Temporada Temporada Season Temporada Saison Temporada Saison Temporada Asiento. Asiento. Ver. Sí. Ver. Sí. Ver. Sí. Ver. Sí. Triste. Trist. Triste. Trist. Seguro. Sikker. Seguro. Sikker. Otro. Andet. Otro. Andet. Ensalada. Salet. Ensalada. Salet. Mismo. Sam. Mismo. Sam. Decir. Sí. Decir. Sí. Colegio. School. School. Colegio. School. Temporada. Saison. Temporada. Saison. Asiento. Sede. Asiento. Sede. Vend. Ver. Sí. Vender. Siel. Vender. Siel. Vender. Siel. Vender. Siel. Palo. Pin. PIN Piedra Piedra Conjunto Conjunto SET Conjunto SET Conjunto Conjunto Canta SYN Canta SYN Canta SYN SENTAR SYN 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 ella hun ella hun canta syn canta syn sentar sed sentar sed oveja fog oveja fog camisa skewed camisa skewed zapato sko zapato sko zapato sko zapato sko disparo skud disparo skud disparo skud skud tienda boutique tienda boutique tienda boutique tienda boutique corto corto cor corto 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 diapositiva hombro gritar espectáculo hermiz espectáculo hermiz espectáculo hermiz espectáculo hermiz ducha skilt zapato sko zapato sku disparo skud disparo skud diapositiva 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 kli hombro skula hombro skula gritar 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 hope espectáculo hermiz hermiz Ducha Puso Ducha Puso Firmar Skilt Firmar Skilt Señor H.R. Señor H.R. Señor H.R. Señor H.R. Hermana S.H.R. Hermana S.H.R. Hermana S.H.R. Hermana S.H.R. S.H.R. Tamaño Störelse Tamaño Störelse Tamaño Störelse Tamaño Störelse Cielo Himmel Cielo Himmel Cielo Himmel Nieve Nieve Shni Nieve Shni Nieve Shni Nieve Shni Espacio Cielo Cielo Clis Espacio Clis Espacio Clis Verano Somer, verano. Prueba. Pueblo Tulipan 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 Senor H.R. Senor H.R. Hermana Syster Hermana Syster Tamaño Stolze Tamaño Stolze Cielo Himmel Cielo Himmel Nieve Schnee Nieve Schnee Espacio Clés Espacio Clés Verano Somer Verano Somer Je育 Tora Prueba 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 By Pueblo By Tulipan 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 Vegetal Grönsag Vegetal Grönsag Vegetal Grönsag Vegetal Grönsag Gerra Krig Gerra Krig Gerra Krig Gerra Krig Ventana Vindu Ventana Vindu Ventana Vindu Invierno Winter Invierno Winter Invierno Winter Amarillo Cool Amarillo Cool Amarillo Cool Amarillo Cool Vela Luz Vela Luz 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 Bela Luz Patinar Skøjte Patinar Skøjte Patinar 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 Skøjte Falda Niderti Falda Niderti Falda Niderti Falda Niderti Dormir Dormir Soon Dormir Soon Dormir Soon Soon Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Vegetal Grønsag Vegetal Grønsag Guerra Krig Guerra Krig Ventana Ventu Ventana Ventu Invierno Winter Invierno Winter Amarillo Cool Amarillo Amarillo Gul Bella Lys Bella Lys Patinar Skøjte Patinar Skøjte Falda Niderti Falda Niderti Dormir Dormir Soon Dormir Soon Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Pequeña Lile Pequeña Lile Pequeña Lile Pequeña Oler Oler Nukte Oler Nukte Nukk Oler Nukk Nukk Oler Nukk Sonreír, smí, fumar, tróy, fumar, tróy, fumar, tróy, así que, so, así que, so, así que. So, así que, so, así que, so, así que, so, así que, 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 así que Fútbol Calcetín Sock Calcetín Sock Suave Blöd Algunos Algunos Pequeña Pequeña Lile Oler Lugt Oler Lugt Sonreír Smí Sonreír Smí Fumar Fumar Asique So So Jabón Sebe Jabón Sebe Fútbol 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 Calcetín Sock Calcetín Sock Suave 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 Algunos Nú 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 Hijo Tzún Hijo Tzún Hijo Tzún 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 Skell Forma Fum Forma Fum Forma Fum Forma Fum Pronto Schnarch Pronto Schnarch Pronto Schnarch Pronto Schnarch Lo siento Onskyl Lo siento Onskyl Lo siento Lo siento Onskyl Sonar Lyd Sonar Lyd Sonar Lyd Sonar Lyd Sobba Sob Sobba Sob Sobba Sob Sobba Sob Sobba 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 Hablar, tale, velocidad, hastighed, velocidad, hastighed, velociedad, hastighed, velociedad, hastighed, hijo, søn, hijo, søn, deberá, scale, deberá, scale, forma, form, forma, form, pronto, snart, pronto, snart, lo siento, onskull, lo siento, sonar, lyd, sonar, lyd, sopa, sope, sopa, sope, sur, syd, sur, syd, havlar, tale, hablar, tale, velocidad, hastighed, velocidad, hastighed, deletrear, stave, deletrear, stave, deletrear, stave, deletrear, stave, deletrear, stave, gastar, pu, gastar, pu, gastar, pu, gastar, pu, cuchara, ski, cuchara, ski, cuchara, ski, ski, primavera, for, primavera, for, primavera, for, primavera, for, cuadrado, fiocant, cuadrado, fiocant, cuadrado, fiocant, cuadrado, fiocant, cuadrado, fiocant, escalera, trappe, Escalera Trape Escalera Trape Escalera Trape Sello Frimärke Sello Frimärke Sello Frimärke Sello Frimärke Detener Holop Detener Holop Detener Holop Detener Holop Estrella Stian Estrella Stian Estrella Stian Estrella comienzo deletrear gastar pú gastar pú cuchara ski cuchara ski primavera for primavera for cuadrado escalera 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 trappe sello frimavera sello frimavera detener holop detener holop estrella 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 comienzo 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 vapore tamp vapore tamp vapore tamp vapore tamp pasor trin almacenar boutique almacenar boutique almacenar boutique almacenar boutique historia 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 Estufa. Confur. Derecho. Lie. Derecho. Lie. Derecho. Lie. Derecho. Lie. Extraño. Merkli. Extraño. Merkli. Extraño. Merkli. Fresa. Joabair. Fresa. Joabair. Fresa. Joabair. Fresa. Joabair. Calle. Quede. Calle. Quede. Calle. Quede. Calle. Quede. Pliu. Pliu. Permanecer. Pliu. Vapor. Tamp. Vapor. Tamp. Paso. Trin. Paso. Trin. Almacenar. Boutique. Boutique. Almacenar. Boutique. Historia. Historie. Historia. Historie. Estufa. Confur. Estufa. Confur. Derecho. 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 Lige. Extraño. Märkeli. Extraño. Märkeli. Fresa. Joabair. Fresa. Joabair. Calle. Goed. Calle. Goed. Huelga. Streike. Huelga. Streike. Huelga. Streike. Fuerte. Stærk. Fuerte. Stærk. Fuerte. Stærk. Fuerte. Stærk. Estudiante. Studéane. Estudiante. Studéane. Estudiante. Studéane. Estudiar. Estudiar Estúpido Estúpido Subterráneo Subterráneo Undergrundsbegne Azúcar Azúcar Supermercado 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 Por supuesto Jude Por supuesto Jude Por supuesto Jude Por supuesto Jude Held 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 Fuerte stérc fuerte stérc estudiante studerende estudiante studerende estudiar undersögelse estudiar undersögelse estúpido dum estúpido dum subterráneo undergrundsbane subterráneo undergrundsbane azúcar sukker azúcar sukker dom sol dom sol supermercado supermarked supermercado supermarked por supuesto juda por supuesto juda sorpresa 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 overraskelse sorpresa overraskelse dulce 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 sød sød navar sød sød navar sød navar sød navar sød oscil oscila oscila sød oscila sød oscila sød swing cambiar contact cambiar contact cambiar contact cambiar contact mesa por mesa por mesa por mesa por gusto me gusto me gusto me gusto me te 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 enseñar te enseñar 教 te 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 Hold Equipo Hold Equipo Hold Sorpresa Overraskelse Sorpresa Overraskelse Dulce Sød Dulce Sød Nadar Swimme Nadar Swimme Oscilacion Swinge Oscilacion Swinge Cambiar Kontakt Cambiar Kontakt Mesa Bor Mesa Bor Gusto Smag Gusto Smag Te 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 Enseñar Undervisor Enseñar Undervisor Equipo Hold 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 Telefone 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 Viaje Templo 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 Que In Que In Que In Que In gracias 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 s et s et s et S Et Grueso Chuc Grueso Chuc Grueso Chuc Grueso Chuc Delgado Chun Delgado Chun Delgado Chun Delgado Chun Cosa Ching Cosa Ching Cosa Ching Cosa Ching Sediento Chirsty Sediento Tørsti Sediento Tørsti Sediento Tørsti Telefono Telefon 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 Viaje Rejse Viaje Reise Templo 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 Que In 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 Gracias Tak Gracias Tak Ese Et Ese Et Hors枚 Tuspo tún, cosa, ting, cosa, ting, sediento, tósty, sediento, tósty, esta, dete, esta, dete, esta, dete, mediante, igen, mediante, igen, mediante, igen, mediante, igen, lamfar, kaste, lamfar, kaste, boleto, pilet, corbata, pin, corbata, pine, corbata, pine, corbata, pine, hasta que, intel, hasta que, intel, camsado, trät, camsado, trät, camsado, trät, trät, hoy, y te, hoy, y te, hoy, y te, hoy, y te, juntos, sápen, juntos, sápen, juntos, sápen, juntos, sápen, tómate, tomate, 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 esta, esta, dete, esta, dete, mediante, igen, mediante, mediante, igen, lamfar, lamfar, kaste, lamfar, kaste, boleto, 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 pilet, corbata, pin, corbata, pin, hasta que, intel, hasta que, intel, camsado, trät, camsado, trät, hoy, y te, hoy, y te, hoy, y te, juntos, sápen, juntos, sápen, tomate, 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 os, también, os, también, os, también, os, también, os, diente, chen, diente, chen, tóke, rürevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Juguete Entrenar Arbol Arbol Kamion Let's be Giro Fes To gange También Os También Os Diente Tand Tand Toque Røre ved Juguete Legetøj Juguete Legetøj Entrenar To Entrenar To Arbol Tre Arbol Tre Kamion Lasbil Kamion Lasbil Tratar Prueve Prueve Tratar Prueve Giro Tour Giro Tour Dos veces Dos veces Tocang Dos veces Tocang Paraguas Patlu Paraguas Patlu Paraguas Patlu Paraguas Patlu Tio Tio Unge Tio Tio Unge Tio Unge Unge Tio Entender Forstod Entender Forstod Entender Forstod Entender Forstod Hasta Så længe Hasta Så længe Hasta Så længe Hasta Arriba. Op. Utilizar. 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 Muy. Mal. Muy. Mal. Muy. Mal. Visitar. 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 Espere. Espere Despertar Despertar Paraguas Tio Entender Entender Hasta Hasta Arriba Up Utilizar Utilizar Muy Mal Muy Mal Visitar 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 Besuche Espere Wind Espere Wind Despertar Buen Despertar Buen Caminar Cu Caminar Cu Caminar Cu Caminar Cu Pared Pared Vick Pared Vick Pared Vick Pared Vick Querer Querer Calentar Warm Calentar Warm Calentar Calentar Warm Laver Lavar Vesk Lavar Vesk Lavar Vesk Lavar Vesk Vesk Lavar Vesk It was spill, agua, ven, agua, ven, agua, ven, camino, vai, camino, vai, camino, vai, camino, vai, nosotros, vis, nosotros, vis, nosotros, vis, nosotros, vis, débiles, sway, débiles, sway, débiles, sway, débiles, sway, caminar, cu, caminar, cu, pared, vick, pared, vick, querer, believe, querer, believe, calentar, warm, calentar, warm, lavar, vesk, lavar, vesk, residuos, spill, residuos, spill, agua, ven, agua, ven, camino, vai, camino, camino, vai, nosotros, vis, nosotros, vis, debiles, sway, débiles, sway, valu, vestir, véve, vír, vestir, heve, pú, vestir, heve, pú, prestir, heve, pú, ver, semana, u, semana, u, semana, u, semana, u, bienvenido, willkommen, bienvenido, welcome, bienvenido, welcome, bienvenido, welcome, bien, got, bien, got, oeste, west, oeste, west, oeste, west, oeste, west, mojado, wood, mojado, wood, mojado, wood, mil, tusind, mil, tusind, mil, tusind, mil, tusind, ga, vad, ga, vad, ga, vel, que, vel, tomar, che, tomar, che, tomar, che, vestir, he, ve, po, vestir, he, ve, po, clima, ver, clima, ver, semana, u, semana, u, bienvenido, Welcome, bienvenido, welcome, bien, got, bien, got, oeste, 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 mojado, wood, mojado, wood, Mil Tusind Mil Tusind Que Hvad Que Hvad Tomar Te Tomar Te Cuando Hvornos Cuando Vos no Cuando Vos no Cuando Vos no Donde Vos Donde Vos Donde Vos Donde Vos Cual ¿Qual? ¿Qual? ¿Quién? blanco ¿Quién? 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 ¿Por qué? 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 Amplio 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 Serra Vilje Serra Vilje Serra Vilje Serra Vilje Ganar Vin Ganar Vin Ganar Vin Ganar Vin Cuando Bono Cuando Bono Donde Vo Donde Vos Qual Vilken Qual Vilken Blanco V Blanco V Quien Ve Quien Ve Vos Porque Por Por Wofo Les Te La Te Amplio Bred Amplio Bred Será Vilje Será Vilje Ganar Vinde Ganar Vinde Viento Vind Viento Vind Viento Viento Vind Entonces Te hefto Entonces Te hefto Entonces Te hefto Entonces Te hefto Hay Tea Te hefto Te hefto Te hefto Te hefto Ellos Te hefto Te hefto Te hefto Te hefto Imorgen mañana Imorgen mañana Imorgen Halla Vinge Halla Vinge Halla Vinge Halla Vinge Con Med Con Med Con Med Con Med Mujer Kvinde Mujer Kvinde Mujer Kvinde Mujer Kvinde Preguntarse Undrame Preguntarse Undrame Preguntarse Undrame Preguntarse Undrame Madera Trey Madera Trey Madera Trey Madera Trey Viento Vino Viento Viento Vino Entonces Defter Entonces Defter Ahí Der Ahí Der Ellos De Ellos De Mañana Imorgen Mañana Imorgen Hala Vinge Hala Vinge Con Med Con Med Mujer Kvinde Mujer Kvinde Preguntarse Undrame Preguntarse Undrame Madera Tre Madera Tre Palabra Or Palabra Or Palabra Or Palabra Or Mundo Mundo Werden Mundo Werden Mundo Werden Eskribir Eskrib Eskribir 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 Incorrecto. Forkehrt. Tú. 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 tu joven u joven u joven u joven u cero nul cero nul cero nul cero nul año o año o año o año o sí ya sí ya sí ya sí ya palabra u palabra u mundo ver mundo ver escribir 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 esta noche y aften esta noche y aften incorrecto forkehrt incorrecto forkehrt tu 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 joven u joven u cero cero nul cero nul año o año o sí ya sí ya ya si si